La Serenidad de Educación 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 ¿Cuántas personas hay en el interior? Somos 60 compañeros Bueno, aprovechamos a hacer a través de la radio Primero de Mayo Que es buena onda Un llamado a todos los compañeros Que sigan apoyando la movilización No solamente los estudiantes Estamos peleando por el futuro de los hijos del pueblo de Chile Así que aquí seguiremos ¿Por qué tú planteas que la prensa hoy día no los ha estado apoyando? Por lo menos la prensa del sistema Porque básicamente Primero es por la cobertura O sea, veamos qué nivel de cobertura Sabemos que las primeras noticias son las más importantes Siempre la están dando al final Siempre están dando un poco Parcelado Siguen diciendo desde el gobierno Y desde los medios de comunicación Que no tenemos fuerza Que no somos suficientes Y sí tenemos fuerza Y sí son muchos los colegios Es cosa de ponerse indagar Y ver cuántos estudiantes hoy día nos estamos movilizando Cuántos estamos en toma Cuántos estamos en paro Cuántos hoy día queremos cambiar el sistema de educación en Chile O sea, tú lo que me estás planteando Que existe una suerte como de complicidad Entre la prensa burguesa Y el sistema Y el gobierno Y el Estado Absoluto O sea, eso no está cambiado Para nadie O sea, básicamente Responde a intereses políticos O sea, hay que saber De quién es el Médicos De Ricardo Claro De quién es el 11 De Sebastián Piñera El 13 es de la Iglesia Católica O sea, solo saber eso El 7 es del gobierno O sea, tenemos toda una red de canales Que son de la televisión abierta Que claramente no quieren mostrar por televisión esto Porque quieren aprobar la ley general Porque quieren imponer esa nueva ley Que viene a sostener las injusticias sociales Y claramente no están acá Ahora nos dijeron que iban a venir Yo dudo que en caso de que vengan Nos muestren diciendo Que ustedes probablemente sí muestren Sí les pongan en su radio No van a poner de que nosotros estamos en contra de la ley general No van a poner de que la ministra está mintiendo Cuando dice que la ley subsana Lo que nosotros exigimos No lo van a poner Tienen toda la razón cuando plantean Que la prensa burguesa está coludida Por los intereses políticos De que no nos gobierna No me trates de engañar Sé que tú sigues lucrando Pero no nos vamos a callar Ahora ni cagando No caga bacheres Los cago, lago Los cago y noche Ahora ni cagando No caga bacheres Hay que poner un poco más de teño Salimos a la calle nuevamente La educación chilena No se vende Se despiende Vamos compañeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!